¿Qué tal amigos? Bienvenidos a RONGORONGO CHIAPAS Hombre, pues estamos en temporada mundialista, ¿no? Y te recuerdo que el 17 de junio, este domingo, va a jugar Alemania contra México Y, pues, por supuesto, como somos mexicanos, vamos a apoyar a México Porque va a aplastar a Alemania en el fútbol Bueno, ok, no Realmente Alemania futbolísticamente es bastante mejor que México Ha sido campeón y México, pues, no Pero en este video te vamos a hablar acerca de otros aspectos que culturalmente Hacen que Alemania y México parezca que están más enlazados de lo que en realidad creemos todos nosotros Así que acompáñame a conocer algunos aspectos que culturalmente nos relacionan con Alemania Comenzamos El primer aspecto es, pues, la cerveza La cerveza es algo que nos gusta a todos Realmente, pues, ¿a quién no le gusta la cerveza, no? Digo, Alemania y México son países que se conocen mundialmente Y reconocen su gusto por la cerveza Y podemos decir que Alemania le regaló a México la mejor receta para hacer cerveza La malta que por años ha producido cerveza, ha generado cerveza en México Y, por lo tanto, podemos decir que Alemania nos ha regalado ese elixir de los dioses Otra bebida que también ha llegado a nosotros o se ha asentado principalmente en Chiapas Gracias a la infraestructura alemana es el café El café, pues, podemos decir que en Chiapas se asentaron algunos inmigrantes alemanes Y gracias a ellos pudieron traer la tecnología que generaba y que producía el café que consumimos hoy en día Las fincas cafetaleras más importantes de Chiapas eran de manufactura alemana Hablando de gente que viene de Alemania y se enamora de México Está el ejemplo de Alexander von Humboldt Un geógrafo y naturalista alemán que llegó a pisar tierras mexicanas Cuando en aquel entonces se conocía como Nueva España Y quedó fascinado de verdad por la cultura y la naturaleza de este país Y lo llevó en sus escritos para darlo a conocer en su país natal y a todo el mundo Gracias a él tenemos registros muy importantes de flora y fauna Que pertenece a nuestro país y a otros lugares de Latinoamérica Hablando de alemanes que se han enamorado de nuestro país Y que definitivamente se han quedado y se han nacionalizado como mexicanos Tenemos el caso de Franz Mayer Un horticultor y fotógrafo que tiene un museo en la Ciudad de México Y definitivamente se quedó a vivir en México Porque se enamoró de nuestra cultura y de nuestra naturaleza Otro personaje muy interesante alemán también Es Guillermo Kahlo Que fue un fotógrafo muy importante y aparte fue el padre de... Frida Kahlo Exactamente de Frida Kahlo Frida Kahlo que es y será uno de los personajes más representativos de nuestra nacionalidad Una pintora, una artista totalmente Fue hija de un alemán Interesante ¿no? Aparte bueno tú te preguntarás ¿Qué le regalamos a Alemania? ¿Qué gusto tienen los alemanes por algo que es netamente mexicano? Algo que a todo el mundo le gusta es el chocolate Y el chocolate cuya materia prima es el cacao viene directamente de México Como pudiste observar en nuestro video de 10 regalos de México para el mundo Que te lo recomiendo Y eso hace que en Alemania tenga un lugar muy especial y sea muy valorado El último caso interesante que cabe resaltar en esta lista de curiosidades de nuestras culturas Tanto alemana como mexicana es el caso del Volkswagen el Bocho El famosísimo Bocho que adoptamos nosotros los mexicanos viene directamente de Alemania Así que pues como te podrás dar cuenta los alemanes crearon uno de los mayores iconos para nosotros los mexicanos Y que hasta la fecha aunque esté descontinuado seguimos usando y apreciando bastante Así que después de observar y escuchar toda esta lista de cuestiones que nos relacionan entre culturas alemana y mexicana La verdad es que yo no veo rivalidad, yo no veo fronteras Yo no veo nada La verdad es que pues si hay muchas diferencias entre México y Alemania Pero cabe recalcar que Alemania es una potencia en muchos aspectos En el aspecto educativo, en el aspecto económico, en calidad de vida, en seguridad Y por supuesto hay mucha menos corrupción que en México Así que podemos tomar el gran ejemplo que tiene esa sociedad para nosotros como mexicanos Y crecer como sociedad Porque pues si está bien el fútbol es importante, es un juego, es un deporte, es entretenimiento Pero no solamente es eso Podemos darnos cuenta que nuestras sociedades tienen mucho que aprender o que tomar una de la otra Y la verdad es que aunque México sea una sociedad y una cultura muy rica Tengamos tesoros invaluables para que otras sociedades desearían tener Honestamente nuestra sociedad y nuestra forma de vida puede aprender mucho de otros lugares Sobre todo de un país tan avanzado como Alemania que tecnológicamente es una gran potencia Si quieres investigar más adelante, la información está a disposición de todos nosotros Y si recuerdas que existe alguna otra cuestión, dato curioso que relaciona Alemania con México Puedes comentárnosla en la caja de comentarios Estaremos dispuestos y muy contentos de leerte y de responderte No me queda más que agradecerte que hayas visto este video Y pues hay que apoyar a México aunque vayamos a perder Pero pues no queda de otra, ¿no? Hay que divertirnos un rato, convivir con la familia Y pues sobre todo como te digo, aprender de otras sociedades Mi nombre es Miguel de Jesús, te recuerdo que me puedes seguir, nos puedes seguir en redes sociales En Facebook y en Instagram como RongoRongoChiapas Subimos videos, Instagram Stories y algunos comentarios extras al canal de YouTube Y en Twitter nos encuentras como MiguelRongoRongo Así que ¡Viva México! Y ¡VAMOS A DARLE! ¡VAMOS A DARLE!